Bueno, como nos habíamos comprometido a seguir mejorando la movilidad en la ciudad, ya estaba en funcionamiento el sistema de viaje por hora, es decir, que nosotros de ahora en más tenemos una hora para movernos en los días hábiles y sábados a la mañana, de hacer los transbordos gratuitos que sean necesarios para llegar al destino, dos horas los domingos y feriados en el horario nocturno. Eso es un gran desarrollo de la municipalidad. Obviamente también anunciamos cómo llego para que cuando cada uno esté en un lugar pueda con un aplicativo que está en la Movi Rosario y en la web de la municipalidad elegir todos los caminos con transbordo, sin transbordo, mostrando los tiempos que le va a llevar ir de un lugar al otro. Y el tercer anuncio que acabamos de hacer es que como es movernos en la ciudad, también pueden finalizar ese traslado con las bicicletas públicas, incorporándola a un sistema de transbordo gratuito. Es decir, durante una hora puedo hacer uno o más transbordos y también, si estoy dentro de esa hora, incorporar la bicicleta pública en forma gratuita para terminar mi viaje.